El Estadio de Estudiantes Hola Juaco, vamos ahora con este video Leo, Santi que esta feliz porque tiene el álbum completo ¿A cuántas cuadras estamos? 3 cuadras, ya estamos llegando al estadio Pero acá ya esta la hinchada La locura de la gente Esta es la tierra de los diagonales para los que no sepan De acá, esto va derecho a la popular en caravana Esta es la gente que va a la popu ¿Hasta qué hora están acá? 10 minutos antes Ya arrancan en caravana con los bombos Esos son los famosos que entran al final Esos son los últimos Después de toda la locura que vivimos en Rosario Central Hoy estamos invitados al palco Es la primera vez que vamos a estar desde un palco palco Así que bueno, acá estamos con el infaltable Gente, estamos en La Plata Yendo a ver estudiantes En un palco, disfruten Hoy con camisa y corbata gente, dicen que este es uno De los estadios más modernos de toda Sudamérica Hay wifi, hay wifi Tiene 2 años de antigüedad, es modernísimo Vamos a intentar capturar todos los detalles, falta una hora para el partido Así que Esto es muy europeo gente Pasillo pinche ratas Palco Palco 438 Es en el último, ¿no? Vamos por el ascensor Remba de ejemplo para el video Bien Maxi Ya Acá Tenía esta seguridad en la puerta, boludo Ah, ahí está el amigo Tiene la vista al mundo real Es como 2 cuadras del palco Allá se ve un final Llego y alango Jajaja Jajaja Hola, quiero comentarles, estábamos quitando el palco al 438 Casi mejor Para demora, boludo Decime Un balco a tres Bueno, seamos bienvenidos al palco de estudiantes Gente, tenemos hasta nuestras propias tribunas Ya tenemos unas tribunas VIP Tenemos el palco VIP donde tenemos sillones, tenemos tele Ya voy a ver que más hay Pero sobre todo Tenemos esta vista Esta es la play Esta es la play Acá tenemos toda la popular Tipo, nos estamos como en Rosario Central metidos ahí Pero la tenemos acá Como decimos en cada estadio, porque es siempre lo mismo Pero es que cada estadio me va sorprendiendo Todos tienen su encanto Esto es como está en Europa O sea, literalmente No parece argentina esta cancha Es... Oscura Ojalá que este video para todos los bichos estudiantes sirva como Hasta que puedan llegar a la cancha Para que se den una idea de lo que es esto Porque es demasiado Acá estamos con Alejo El dueño de la casa que nos estaba invitando a su padre Estamos yendo a un restaurante Exactamente El estudiante tiene en medio de la cancha un restaurante Bueno, no se cuanto puedo grabar a la gente Así que vamos a meter una panorámica rápido Pero... Ahí está comiendo la gente en este momento Y a ver, mirá Hagamos el ejemplo, ¿no? Yo me siento acá Permiso, ¿no? Me siento, vengo, vengo a comer Y ahí Ahí tiene el partido Estos serían mis ojos Estos serían mis ojos Y ahí están jugando Y acá estoy comiendo Y ahí estoy jugando Nah ¿Soy increíble? ¡Ah, sí! ¿Qué haces boludo? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Está bien? Estamos acá simulando una comida ¡Está tremenda! ¡Ay, qué bien! ¿Qué restaurante en Argentina tiene, tipo, en su patiecito? Es que no tiene sentido el detestado Allá, una tremenda estatua de Vilar Y de fondo un león corriendo con la bandera Alta Vita, tienes de seguridad igual, no se puede quejar en nada Estamos acá en una platea vivo, donde tenemos acá abajo a toda la popular Pero está nada, o sea, medio metro Después de esa mini experiencia, ahora estamos yendo a las corridas porque ya salen los... Bueno, en el palco, para que te dé una idea, tenemos dos teles Para ver las polémicas y repercusiones Comida, hay churros Sándwiches, vamos a ponerlo más específico Hay sándwiches de salame y queso y de jamón y queso Después acá hay una heladera con coca y agua También hay, en este caso, en el palco un campeón del mundo Estudiante tiene un montón de historias, entonces te encuentras campeones por todos los rincones, en serio Bueno, con respecto al partido, hoy Estudiante está jugando contra Colón Están peleando por el puesto de Libertadores Actualmente están clasificados a su americana Y necesitan ganar y después de perder otro resultado Para soñar con esa copa internacional Así que se va a jugar un partido importante Colón viene ahí con problemas internos y un poco externos Hoy debuta nuevo técnico Así que se va a venir un partido interesante Bueno, y ahí toda la gente que estaba a una escuadra Llegó y copó todo Bueno, arrancó oficialmente el Estudiante Colón Mientras la gente sigue en su fiesta Aparte, esta vista realmente de FIFA 23 Es una locura Bueno, un dato es que el Estudiante lleva dos derrotas seguidas Contra Defensa y Contra Atlético Que hoy quiere ganar con ustedes Así que ese otro condimento va Romperá la racha El pincho acá El partido está muy trabado Está muy trabado Llegan así a un gol olímpico de acá y yo me muero, gente Uy, se iba casi Parece que no escucho casi el lazo olímpico Mirá ahí Es como que están jugando en el balcón de tu casa Acá hace gol Colón, gente Perdón, gente, el pincho Pero fue un golazo Van medio 20 minutos El partido está re peleado Puede pasar todo Pero bueno, primero golpeó Colón Queda mucho partido Pero van con siempre estos hinchas Este tipo de hinchas son los que van por abajo Reaccionó Estudiante Pero le está patando el último paso Bueno, esto lo grabo acá Me había escondido en un rincón Pero tengo un poco de miedo Obviamente no va a pasar nada Y el pincha tiene que ganar O empatada, pero no perdé Pero yo todas las canchas que fui Nunca perdió Y es alta presión para mí Porque si pierde el equipo que me invita Ya quedo como buffe No me invita a armar Bueno, habló del Estadio 1 Les pido que se muevan Que empiecen a activar Porque la dividida No está empezando a ganar con gol Y a los hinchas No les gustó para nada Todo el estadio se encendió Para reclamar a los jugadores Más actitud Finalmente, pero vean Le está faltando ese último paso Ese último paso Le está faltando Lo destruyó, gente Oh, golazo, golazo, pincha Y acá está la refe Eso es lo bueno del palco, gente Tenemos la refe Mirá lo que se ha mandado Acá está en verdad Hace rato la gente Estaba pidiendo la reacción El pincha quería y no se le daba Y le dio un rebote Sacaba ese Partido de golazo 31 minutos, gol de sitio Pasa todo Y ahora se arma con todo Se arma con todo El uno se vuelve una caldera Estamos con suerte En el último partido Estamos viviendo un partidazo Hoy sabía que no iba a ser la excepción Y el pincha va por más Esa es otra particularidad Abajo del palco Están las plateas VIP Entonces sigue habiendo gente El estudiante va con todo El estudiante va con todo No sé si fue gol o no fue gol Minuto 47 Están ahí todos esperando A ver qué hacen Si lo gritan o no el gol No gol Bueno, parece que no cruzó la línea Es el descanso, gente La hinchada no para de cantar O sea, están demente, están demente ¿Qué es para ustedes toda esta locura del uno y la hinchada que tienen? El uno es nuestra casa Más simple imposible ¿Qué lo diferencia de los demás? La gente, nosotros, que seguimos ligados al club ¿Puedo cruzar una palabra para esta hinchada que tenés? Toda la vida, desde que empezamos prácticamente acá Hemos disfrutado de la influencia, de la gente Nos acompaña siempre Así que un abrazo grande Bueno, después del primer tiempo Ese caliente que vivimos Ahora estamos por arrancar el segundo A todo, nada Y arrancó oficialmente el segundo tiempo ¿Qué nos deparará? El estudiante no empezó de la mejor manera el segundo tiempo El color empezó más firme Empezó poniéndose Y encima coincidió el estilo libre ahí A los ojos de la hinchada Que nada, sin palabras La hinchada del pincha del culo Apatía del culo La gente No puede ser Uy, sí Están perdiendo el pincha Estamos perdidos en nuestro imbéco Perdón, la gente pincha Pero el culo ha detenido No puede ser el gol que hizo Y ahí le dan toda la confianza Técnico nuevo Toda vez Eso, guanchoco Le vas a grabar un bolazo Grabamos, creo que uno de los mayores Vaya No, guancho ¿A dónde fue el arquero? Y ya están pidiendo huevos de una de la hinchada Bueno, gente, guancho que recién cerró el gol Tomó venganza y chabó el tercero Un partido tenso Un partido tenso Un partido que no te enseñaron las cosas Queda 20 minutos Pero ya hay cara larga en la tercera derrota seguida No, baila, 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 no No, da la gente loca Colón 4 Doblete del pulga Y ya le clavo dola otra vez con Colón 3 con gimnasia Y es tan complicado el panorama Parece que hoy se peligra el envicto Queda 20 minutos y la hinchada a coro Pido por favor que saquen esto Pero está complicada Y Maxi, que es el que nos trajo y es fanático de estudiantes No emitió una sola palabra el segundo Dicen que este es el partido de fin de ciclo del ruso Hoy decimos estudiantes a la que hace Aparece un enorme chico Que el chico no está teniendo nada A pesar que ya es imposible una remontada La hinchada le expresa el aliento, el apoyo al club No se escucha nada gente 4 a 1 va 4 a 1 Y Colón sigue atacando Los hinchas cantan como si estarán peleando el torneo Eso también es el fútbol argentino Una pasión incondicional Una popular donde no entra nadie Esto es emotivo Es para destacar Es para destacar El estudiante de cuenta 4 a 2 Resultado un poco más Por las que tuvo las puso Un par de silbidos Pero mucho aliento De la hinchada Que creo que está incondicional A 90 Para el hincha de fincha Bueno espero haberle mostrado Como es el fanático Este video lo puedo subir o porque perdieron o no No se puede subir nada No se puede Se puede Está bien está ¿Qué te robás? Vos te hay que ver la audición El siguiente ¿Qué te robás? ¿Qué te robás? Yo soy el video de youtube Pero acá en vivo Sin palabras Es una hinchada del equipo grande Nunca me tocó Ver perder a un equipo Con la hinchada local Fue conmovedor Al ver como alentaban Iban perdiendo 4 a 1 No la tenía la pelota Y la hinchada cantaba Como si iban goleando Vos sos mi compañero Se ve full HD FIFA 23 Pasó el partido Y es de la visión Que tendría acá Un jugador El jugador levanta la cabeza Y es todo esto No la verdad Muchas gracias Bueno a la gente estudiante A Alejo A buscar Y esta es otra experiencia No era mejor Porque perdió Para el entral Fue un partidazo Pero para mi Que tenía un invicto Que me encariño Con el equipo Que me invitan Fue triste Pero bueno Fue un partidazo Una experiencia increíble Y esto es una locura O sea esto Esto no tiene sentido Para cerrar el video Desde acá Es increíble Felicidades a los hinchas estudiantes Por el estadio que tienen Por la hinchada que tienen Y bueno Esto es un partido Una racha Seguramente La temporada que viene Va a ser todo mejor Así que Muchas gracias por el aguante Espero que te haya gustado este video ¡Vamos el pinche carajo! Mi nombre es Juaco No te olvides suscribirte Que estamos cada vez más cerca El millón Nos vemos Y chao